Esa noche amigo mío y yo, esa noche nos marchamos Si iremos a un final donde nadie va a encontrarnos Y si quieres fumar, para olvidar, y si quieres fumar, para calmar Dejar la mala onda, que es el franco, arroyo, meto el cumbia, no más Olé, olé, te enamores, olé, olé, te ilusiones Olé, olé, te enamores, porque esa chica te va a enloquecer Olé, olé, te enamores, olé, olé, te ilusiones Ven y bailemos, sumemos un trago, porque esa chica yo sé después Viva, 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 mamita Y si ¿Dónde estás? No te vivas Desaparecido, donde andarás Todo de mí, te brindé Si para tu cuerpo me cambiará Si yo así, como te vi Mi corazón, mi cama y todo lo demás Y ahora que ya no estás Espero que consigas amor de verdad Como me das libertad La perdí y me la das Espero que me vaya bien Conmigo no seas un gran más ¿Dónde estás? No te vi más Mi corazón antes de que Conmigo no seas un gran más Conmigo no seas un gran más Yo sé que nunca te olvidaré ¿Dónde estás? No te vi más Así es la vida que voy a hacer Me enamoré Pero quizás Un día regresas y perdonaré ¿Dónde estás? No te vi más 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 Salí con mis amigos, salí para olvidarte Nos vemos por el bosque, a bailarme, a aborracharme Y tú con algunos brazos, la noche va pasando Mi mañana es sorpresa, que me estaba esperando No te lo puedo creer, no te lo puedo creer Me fui para olvidarte y justo allí me encontré No te lo puedo creer, no te lo puedo creer La vida tiene sorpresas, no te lo puedo creer No te lo puedo creer, no te lo puedo creer Me fui para olvidarte y justo allí me encontré No te lo puedo creer, no te lo puedo creer La vida tiene sorpresas, no te lo puedo creer No te lo puedo creer, no te lo puedo creer No te lo puedo creer, no te lo puedo creer No te lo puedo creer, no te lo he经chado